Más información económica, Colombia la apuesta a seguir potenciando el turismo, por este motivo se impulsa una oferta que se adapta y se conecta con la demanda de los mercados internacionales y locales, que además responde también a la tendencia del turismo mundial. El país se dividió en zonas y Antioquia está en una de ellas. El paisaje cultural cafetero, las montañas y las bellezas naturales son algunos de los atractivos que buscan seducir a propios y extraños. Con todas ofertas que hay en Antioquia y Medellín de la cultura silletera, de las flores, de la cultura urbana que hay en Medellín, de la cultura de transformación social, que son líderes y ejemplo, que adicionalmente desemboca en esos grandes logros de innovación que tiene Medellín, pues evidentemente nos permite ser mucho más contundentes. La invitación es a puebliar y redescubrir localidades históricas, patrimoniales y tradicionales como Santa Fe de Antioquia, Jericó o Jardín, entre otros. Toda la parte que ofrece Antioquia, que tiene evidentemente de naturaleza, que tiene una oferta espectacular, la parte de la cultura campesina, la cultura silletera, todo el turismo comunitario, toda la parte de cultura urbana también que está relacionado junto con, como lo decía anteriormente, la experiencia cafetera que viene de la mano del paisaje cultural cafetero, que dicho sea de paso en esta zona del país también tienen una oferta diferenciada y de gran valor para los mercados internacionales en materia de naturaleza. Con nuevas rutas también se busca promocionar Antioquia como destino de turismo internacional.